hola qué tal a todos pues en este vídeo le voy a dar continuidad a lo que hicimos del hosting ahorita si tardé un par de horas más inclusive días para presentarles este vídeo sin embargo les comento al realizar yo la revisión a los no sé prácticamente 12 horas 13 horas ya estaba propagándose el dominio con los dns entonces esto ya quedó pero antes de eso voy a hacer una aclaración resulta que cuando uno compra el dominio tiene cierto acceso al panel de control si en este caso jethost bueno por lo que utiliza un whm que ya viene muy modularizado y configurado para que el proveedor del dominio el registrar pues pueda este tener algunas opciones en mi caso yo tuve que agregar aquí el private name server qué significa esto que bueno como aquí dice desde aquí puedes crear administrar servidores de nombres de dominio para tu dominio bueno administrar servidores de nombre para tu dominio entonces ya te pone ahí el ejemplo es muy típico como les comento utilizar ns1 ns2 ns3 ns4 este como les comentaba el otro día en club flair utilizan nombres de hombres y de mujeres seguidos del dominio de club flair no entonces aquí yo lo que hice fue agregar el name server que en este caso era ns1 bueno aquí ya no le agrego punto caja negra punto cloud porque aquí ya lo tiene y la dirección ip que le corresponde si recuerdan pues yo aquí tengo las direcciones ip del ns1 y del ns2 si entonces así los agregue lo que si no tiene este panel es que no puedes ver esos registros si nada más tiene registrar nombre del name server modificar name server y eliminarlo eso a través de la del nombre de dominio y ya lo deja de cazar esa fue una y la otra es que en los name server que es lo que nos interesa podemos agregar el name server que le corresponde el nombre del servidor en este caso como generamos nuestro propio nombre servidor de nombres pues éste así lo llamamos pero también les aclaro con otros registrar puedes agregar tanto el nombre del dominio y o la dirección ip entonces cualquiera de los dos hubiera funcionado en el caso de que yo no hubiera tenido esta opción la de private name server podría haber tenido la de la dirección ip si en lugar de que esté tenga que agregar el nombre agregar el nombre si es que no existe y no se va a propagar porque no existe una relación es algo un poco confuso pero pues es como cuando eres niño o cuando hay un recién nacido no tiene nombre desde el inicio esté registrado ante la ley pero los papás y saben que cómo se llama los doctores no las enfermeras no por ejemplo en este caso que reciben a un recién nacido pero los papás saben pero la ley no sabe ante la ley no sabes que está registrado bajo ese nombre hasta que ya te ponen el hasta que al niño le ponen el nombre es es como un ejemplo así no entonces no está como bautizado realmente esto como vieron en vídeos anteriores no apuntaba a nada sí entonces bueno ya tenemos aquí nuestro registro si yo entro a si precisamente a este este bueno mi registro que yo cree bajo el dominio de caja negra punto cloud recuerden que lo agregué como sitio web y al agregar como sitio web me agregó la zona de ns y la zona de ns pues ya empezó a propagar precisamente los registros en este caso un registro ns que se llama ns 1 ns 1 punto caja negra punto cloud ns 2 y así sucesivamente aquí registrar los nombres no registra las ips yo podría haber registrado las ips con el nombre de este en este caso subdominio que es ns 1 y el ns 2 sí pero como se registró aquí en el área de clientes del private name yo le dije sabes que pues mi nombre de dominio mi servidor de nombres perdón se va a llamar ns 1 y le corresponde x ip sale entonces eso es una aclaración pero aunque me haya tardado un poquito pero este es muy importante ahora ya se resolvió esta parte como vieron yo no tenía relacionado nada de las ips con los nombres de dominio porque no había quien lo propagara en este caso como yo tengo la autopropagación es decir yo estoy exponiendo qué en la base de datos de los root servers o de los proveedores de dns como google punto com que sus dns son 8.8 punto 8.8 8 8 4 4 o cloudflare que son 1 1 1 1 1 0 0 1 etcétera se propagan en sus bases de datos para que la propaguen a los clientes pero se propagan también en los root server para que precisamente exista esa relación a nivel global vale entonces una vez dicho eso vamos a ver el resultado aquí como yo generé un sitio web aquí se supone que yo puedo acceder entonces si accedo bueno igual si lo pongo en el navegador pues resulta que ya me aparece una página si dice este sitio está bajo construcción próximamente y tal 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 vale ahora para probarles que esto es verdadero voy a poner aquí la instalación de una aplicación rápida voy a seleccionar rápidamente donde está wordpress si el favorito de todos entonces este nada más le vamos a poner caja negra bueno josé flores le vamos a poner el sitio que es el nombre que se va a propagar ahí este cuenta de usuario le vamos a poner admin va a estar bien trillado este lo vamos a poner admin arroba caja negra punto cloud no existe el correo pero bueno así lo voy a dejar le voy a poner una contraseña y por defecto todo esto ahí en español versión de php 82 este nombre de la base de datos automático le doy guardar si nada más es demostrativo porque yo bien hubiera ido a los archivos y cambiar el index y ponerle un hola mundo y pues esto se cambia si entonces pues es es muy típico manejarlo de esa manera no entonces dice que wordpress ya se instaló no tanto así nada más nos puso los archivos de configuración y si yo recargo aquí ya tengo mi página inclusive ya no ya no tiene la instalación pero bueno no pasa nada ya tengo la página de inicio de wordpress y prácticamente hasta aquí este esto ya está comprobado sí bueno una forma de comprobar los dominios yo de hecho aquí tengo esta página la voy a hacer más grande para que se para que lo observen es comprobar si realmente estoy propagando este dominio a través de mis dns recuerden que tiene aquí el ns 1 es el 143 9 198 42 110 y el ns 2 es el 137 184 162 228 que voy a hacer aquí pues voy a comprobar este esta herramienta antes que nada se llama aquí mx toolbox es muy usada para comprobar registros este bueno los registros dns como el registro a el registro cuádruple a inclusive tengo un vídeo de esto pero aquí lo puedes hacer si este si está bien tus registros txt que muchas veces para correo electrónico es muy importante los registros mx del correo precisamente entre otros entonces bueno aquí de primera instancia te aparece este pequeño formulario nada más le vamos a dar aquí en mx lockup no le vamos a hacer mucho caso aunque bueno esto es del correo inclusive como aquí el dns lo generó así nos vamos rápidamente los registros para que lo vean aquí este registro de mail del correo que apunta a esta ip pero bueno el registro a es mail.com aquí está el certificado de validación y está el registro mx que es el mail mail change sí entonces ahí está y por eso esté bueno bueno así le voy a dejar la página por eso ya me detecta aquí sabes que pues si tienes un servicio de correo esta es la ip recuerden que es esta 167 7166 14 ahí está y pues tengo los requisitos para el correo electrónico no válidos entonces por eso me pone palomitas porque tengo el de marc que precisamente es esto de aquí esta también es la firma del de marc para evitar este que se spam y todo eso tengo los registros la política y todo no está correcto pero bueno yo a lo que voy a parte de eso pues es ver precisamente el dns loco vamos a revisar aquí y aquí aparece el registro no el dominio principalmente es un registro tipo a está con el dominio caja negra punto cloud está al mismo servidor y el ttl es de cuatro horas dice que el dns está publicado de manera correcta pero aquí una cosa muy importante está reportándose desde el ns 1 si de hecho ahorita 8 41 si si yo lo vuelvo a consultar vamos a ver qué es lo que aparece ahora cambia dice que lo consultó o lo reportó el ns 2 quiere decir que está trabajando conjuntamente en muchas ocasiones bueno yo con un cliente que es el que les contaba que tenía más de 7 mil registros con bin pero todos los teníamos que hacer a mano si había un cambio de txt de correos agregar algún subdominio con cn o con registro tipo a para la ip pues lo tenemos que hacer a mano y para comprobarlo pues es directamente aquí entonces ya nos damos una idea de que están funcionando correctamente mi propagación de los ns no se desesperen si en el caso de que ustedes lo vayan a hacer les aparece muchas veces el ns 2 o el ns 1 sí porque miren aquí ya se me repitió pero pues ya al hacer otra actualización bueno te deberíamos de hacer muchas miren a otra vez ya salió el ns 2 ahora sí ya salió otra vez el ns 1 es porque está consultando quién le dará la respuesta más rápido depende qué servicio esté internamente el sistema consultando sí entonces aquí comprobó que si está funcionando esta parte ahora hay otro tipo de comprobación vamos a ver aquí el soa el soa es en el registro es quien me da la pauta de qué este registro es un es un dominio que se está propagando autoritativamente sí entonces yo lo consultó ya me dice sabes que pues él el servidor soa este el servidor primario pues es el ns 1 y sí lo va a dejar no como ns 1 aunque lo consultó por ns 2 hay que tener ahí mucho cuidado con esta parte porque pues es como no lo está proporcionando sí porque si lo podemos si lo volvemos a consultar aunque me dice aquí pues el primario es el ns 1 y tiene razón recuerden que siempre el servidor maestro que metimos fue el ns 1 de acuerdo a lo que vimos en el en el vídeo anterior de hecho aquí nada más rápidamente lo voy a mostrar vamos 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 no sé por qué está tardando tanto me parece que es mi internet ahorita porque yo vio vamos a configuración a name server como se llama dns el servidor número 1 es el ns 1 bueno el que tiene esta ip yo puedo cambiar obviamente los registros y a mí me conviene y todo eso no pasa nada pero sí sé que aquí me está dando la información correcta es una manera de validar que todo esté precisamente realizado sí de hecho aquí me genera un correo como responsable del email no existen ahorita los correos yo no tengo ningún correo sale vamos a revisar me parece que aquí también está lo del ns o name server vamos a ver no me parece que no hay un reverse lockup pero este no lo tenemos dice que ha ocurrido un error es que este registro no lo tenemos tal cual pero ya después lo lo revisamos con calma que más tenemos aquí podemos hacerle un trace es que aquí tiene esto se le quedan no sé por qué se le quedan pero bueno un reverse tampoco sirve en ese pues me parece que ya es todo lo que podemos hacer para validar ahora si tú quieres validar a través del sistema operativo pues lo puedes hacer como bueno aquí esto lo voy a hacer desde mi terminal aquí voy a ser más grande la la ventana y voy a utilizar un comando que se llama dig sí entonces qué es lo que hace dig pues te hace una búsqueda de los dns si es una utilidad de ustedes pueden leerse ahí la documentación porque hay muchísimas cosas yo no le he usado al cien por ciento pero lo utilizo precisamente para comprobar aquí hay que meterle qué tipo de registro es el que vamos a revisar en este caso caja negra punto cloud el registro tipo a para validar que si la ip se está propagando si validamos y aquí dice sabes que tienes un registro tipo a perdón es acá abajo es la esta es la consulta si por eso no aparece nada y esta es la respuesta y en la respuesta dice sabes que tienes esta dirección ip y pues si vemos vamos a ver que si coincide sale vamos a ver los nameserver aquí si nos va a aparecer inclusive aquí tenemos el tiempo de respuesta si lo consultan ustedes de primera instancia algún dominio que no hayan consultado anteriormente a través de la consola este pues va a decir que se va a tardar 200 segundos 100 segundos lo que sea y ya la segunda pues ya si tienen ustedes un servidor de caché de dns yo tengo raspberry pi si no ras pay hall perdón como mi dns para consultar todo lo de internet entonces se guarda en su base cita de datos y ya me lo pasa más rápido la consulta no pero bueno entonces aquí le agrego ns y como ven aquí fue la consulta voy a consultar los ns y que me regresa los dos servidores inclusive me agrega una línea adicional que dice sabes que pues el registro ns 1 le pertenece esta ip que es un registro de tipo a y al ns 2 un registro de tipo a que le pertenece a esta ip pues esto lo pueden ver porque pues yo tengo aquí toda la información sí y es la que hemos estado utilizando todo este tiempo vale entonces así ustedes pueden validar que los registros pues están consultándose a través del puerto 53 que recuerden que es para el dns y el dns pues ya realiza la consulta y les regresa las respuestas yo aquí de hecho tengo que la consulta tardó 16 segundos vamos a utilizarla otra vez y pues ya dura 0 segundos no ahora sí que va a depender de de cada de cada cosa que que se vaya propagando en el dominio vale a alguna otra cosa importante que que se me pueda pasar pues al parecer ya no aquí voy a borrar esto este es el registro como lo vieron hace rato no ahora bueno aquí vamos les voy a mostrar algo rápido inclusive vamos a ver aquí en la configuración de 9 como si tengo el clúster bueno aunque no lo tuviera podemos ver la configuración aquí esto esta parte de aquí muestra los archivos de configuración esto ya lo habíamos visto fue lo que yo toqué en su momento pero abajo me muestra el archivo de configuración que se llama name.com si yo agrego zonas y zonas y zonas pues aquí se van a ver esto es lo que yo hago de manera manual si me dicen agrego un dominio yo lo tengo que agregar aquí a la zona este sería prácticamente el registro para que la base de datos se vaya generando sí entonces si hubiera hecho esto manualmente con bin 9 y todo eso pues si se registra este todo manual si yo sea a través del línea de comandos el editor de la terminal y todo esto sí entonces hay otra manera de ver también aquí los registros vamos a ver inclusive aquí vamos a ver no por ejemplo este re generó un registro en él en este archivo que está en el home cuando es con bin 9 se genera en etc bin no me acuerdo si se llama 20 o bin 9 este diagonal name it diagonal y el nombre ahora sí del archivo sí aquí porque este al base personalizado pues aquí lo arrastra sí no importa la ruta pero por lo general es ahí y aquí en la consola si nosotros vamos a hacerle un cat este bueno si vamos a mostrar la información del archivo aquí yo veo cómo está formado aquí si ustedes lo forman manualmente con a pura línea de comandos y tienen que seguir todas las reglas de los espaciados las tabulaciones todo todo prácticamente todo entonces si yo agrego registros aquí en este archivo se deben de ver reflejados y estos a su vez se los pasa o se los proporciona al este a los dn a los ns no al 1 y al 2 ya vieron que pues ya funciona y se puede hacer un pase de la información cuando se genera un nuevo registro si se elimina se agrega este número va a cambiar es el número de serie entonces yo me acuerdo que antes se podía ver a través de la consola pero no recuerdo bien como no sé si tenía algún número aquí pero pues creo que no entonces vamos a dejarlo así no hay mucho que comprobar no tiene mucha ciencia esta parte si nos dice que aquí los tiempos van a van a ser estos el registro de esto el tipo de registro etcétera sí entonces como ven todo está perfectamente aquí calculado igual aquí hay un subdominio que se puede decir un subdominio que yo lo podría cambiar por cnm pero bueno si yo me meto a web mail bueno esta ruta que de hecho está aquí almacenada vamos a usuarios este vamos a caja negra vamos al correo de hecho aquí este a lo tiene si yo quiero agregar un correo no no aparece la el ir al correo vamos a ver registros de meses abrir web mail me va a abrir el subdominio y pues también me va a abrir aquí el login del roncube si en este caso pues no hay tanto problema y ya yo puedo agregar mi correo que yo cree si entonces no no hay problema inclusive si voy a agregar un correo este vamos a agregarlo aquí vamos a ponerle josé flores vamos a ponerle una contraseña y la que sea y listo sí ok aquí si nos da la el web mail pero bueno aquí dice que se creó como josé flores voy a poner la contraseña josé flores arroba la negra punto cloud punto punto mx prueba de correo nuevo vamos a poner lo mismo aquí y vamos a enviar entonces aquí si no les voy a poder mostrar el correo pero éste si va a llegar no de hecho ahorita va a sonar aquí mi teléfono pero es una forma de también validar que los registros que metimos en el dns con respecto al correo estén funcionando correctamente para que cuando se consulte él el correo trate de evitarse llegar como spam por eso me sirven estos registros txt del spf que es una regla que debe de cumplir gracias a google y yahoo y este el de marc también que es ahí entre entre todas las asociado todos los organismos a nivel mundial que lo utilizan este también el dominique y esta llave que debe de ser única igual por ejemplo si ustedes me copian esto y esto y esto pero lo cambian por su ip ya sea pv4 y pv6 también está bien o este el el de kym bueno va a ser algo similar pero esta es una firma que se saca a nivel servidor entonces eso ya ayuda a validar el mx ustedes pueden meter los que más que los otros de hecho se puede hacer como un clúster separado para que tengan el web en un lado el email en otro este el dns en otro no conviene pero pudiera funcionar no en algún momento que ustedes hayan migrado a un servidor o que vayan a migrar un servidor de un este a viejo a uno nuevo podría funcionar pero bueno no se lo recomiendo así entonces este pues esto por lo general funciona de esta manera de hecho a ver vamos a ver web mail a ver si tengo mi cuenta de correo porque no sé inclusive no no ha llegado el correo igual necesito validar porque también mi correo mi email se es el que absorbe el correo igual no sé si lo detectó como spam o lo envió papelera pero bueno vamos a hacer otra prueba rápido vamos a enviar de aquí aquí ya debe de estar el correo prueba 1 prueba ahí está y eso supone que lo mando si le ha de faltar una configuración que no tengo igual por algún puerto porque inclusive a lo que tengo que hacer es a través del firewall a activar y desactivar puertos que de hecho ya vienen por default no pero por ejemplo aquí está la configuración esta es en general del firewall entonces puede ser que ahí esté el detalle también vamos a ver vamos a ver rápido opciones corta fuegos y aquí está el envío sí 110 143 este es el envío 25 465 y 587 y esta es la recepción pero pues éste sí me falta ahí proporcionar información no igual no sé si lo tengan spam pero creo que no y pues nada más entonces prácticamente sería todo ya vieron que comprobé que si funciona este inclusive pues ya la página está aquí hecha ya todo lo que se llega a consultar pues es a través de los dns inclusive si yo le hago un ping desde aquí no desde mi máquina local le hago un ping dominio vamos a ver que si funciona y esta es la ip del hosting si yo le hago un 3 3 no tengo 3 road 3 para ahí me va a empezar a contestar y éste ya me va a marcar los saltos cuál es el el mtv este cuántos saltos dio por dónde pasó y todo eso ya esa información me la va a dar este concretamente entonces no debería de existir algún problema con que con que tengan conexión no entonces está llegando correctamente pero son 17 saltos los que realiza si es algo y aquí ya no lo vi creo el último es este ya después no hay más yo hace rato vi 17 pero bueno igual puede variar no sé por qué pero pues cada proveedor de internet entonces hasta aquí prácticamente ya tengo todo el sistema construido ya no tengo ninguna propagación aquí nada más voy a darles una nota que estos servidores pues van a desaparecer si ustedes ven que mi ip ya no corresponde y todo eso en próximos días o paño lo que sea pues va a existir en otra infraestructura porque está nada más fue de prueba el dominio si lo voy a conservar pero la infraestructura no nada más es como prueba para que ustedes contemplen qué es lo que tienen que hacer para generar para generar sus propios servidores de dominio que es lo que conlleva el costo no se los di pero por ejemplo aproximadamente si ustedes consiguen servidores privados pues puede ir desde los 100 dólares hasta los mil dólares dependiendo lo que ustedes tengan y quieran invertir ve por la infraestructura número uno y por las direcciones ips ya sea ipv 5 perdón ipv 5 ipv 4 o ipv 6 que también les den esas ips este tipo de empresas para que ustedes propaguen los servicios que ustedes quieran de los servidores como vieron yo utilicé unas máquinas de un llega de ram y un cpu y aproximadamente me cuesta punto cero cero nueve dólares la hora entonces va por hora yo me esperé precisamente para que se propagaran entonces no me va a salir yo creo ni en tres dólares lo que consumía o dos dólares y fueron dos servidores y un servidor que es este hosting que es de dos gigas de ram dos cpu y 50 o 60 de disco duro y me consume cero punto cero cero veintisiete este centavos de dólar no por hora entonces va a variar el presupuesto que ustedes tengan es lo recomendable no lo recomendable si tú vas a iniciar este quizá no es lo más recomendable si ya tienes bastantes clientes y quieres tu propia infraestructura vale la pena porque así vas a tener toda tu marca asociada inclusive yo les comentaba del dns clúster para cpanel es algo similar yo no he visto en otro panel hay muchos paneles como y spconfig que también me gusta muchísimo pero no tiene estabilidad igual y sí pero no sé cómo configurarla o no me ha aventado un clavado ya hace años que lo dejé de usar pero por ejemplo aquí está el dns clúster y aquí te dice pues panel para solamente los dns sí y te dan la configuración cómo administrar los dns y toda esa infraestructura porque si tú ofreces tus servicios y dices no pues yo tengo estos servidores ns y que cuando me pases tu dominio yo lo pueda registrar y a lo mejor y pasas el de otra empresa por ejemplo patito.hosting.com pues ya no va a ser lo mismo y va a haber mucha desconfianza sin embargo si das tus propios dns pues va a ser más fácil que te contraten tus servicios para que tú tengas bajo tu marca pero bajo tu propio riesgo la propagación de esos servicios no entonces yo por ejemplo aquí les digo también en cpanel está esa opción este yo lo he manejado manualmente es lo que muchas empresas todavía hacen y de hecho con sistemas operativos ya sin soporte todavía se siguen manejando así que es lo que yo he tratado este pero pues si es este una buena talacha no hacer todo esto aquí en no es por nada pero este yo no sabía que tenía esta opción yo quería encontrar algo similar o hacer mis dns aunque fueran a mano pero pues encontré esta solución y pues ya la tengo no pero aquí se las quise mostrar para que vean cuánto tienen que invertir qué recursos tienen que hacer y que les quede claro esta parte entonces espero que les haya gustado esta parte de los servicios creo ya no tengo nada más que que proponerles para el proyecto que en este caso fue el proyecto de hosting y para que se den una idea de lo que tienen que hacer si van a utilizar solamente un hosting ojalá que puedan adquirir dos o más ips dos o tres ips más para que tengan los dns y que esos dns lo utilicen solamente para propagar por dns lo que necesiten y una ip pública para que ahí se consuma correo este consultas de los sitios web la el ancho de banda de los sitios web entre otros servicios que ustedes pueden ofrecer bases de datos este ftp y todo lo demás entonces sería un solo servidor quizás sea menos el costo pero pues igual puede ser rentable para ustedes espero les haya gustado y nos vemos en otro vídeo bye